Desde hace cinco años, Asahi acompaña a Luisa Fernanda Moreno y es sus ojos. Su nombre quiere decir sol de la mañana en japonés. Luisa perdió la vista a los 12 años y, aunque no fue fácil, encontró la fortaleza para salir adelante. En 2009 conoció a Andrés, su esposo hace siete años, quien también perdió la vista y juntos, con sus perras Lazarillo, construyeron un hogar para los cuatro. Todos los días, Luisa se levanta a las cinco de la mañana, se arregla, alista a Asahi y sale con su compañera hacia la oficina en los buses de Transmilenio. A Asahi la lleva desde el portal SUA hasta la estación calle 34 y de allí al Instituto Nacional para Ciegos, donde trabaja en la biblioteca virtual. Como dice Luisa, con perseverancia y voluntad, todo se puede. Las mujeres en Bogotá, tejemos cambios.